No miento al decir que este fin de semana estuvo intenso, y es que no satisfechos con el regreso de Riziro, también se confirmó el evidente regreso de Blue Lock con una segunda temporada e incluso una película sobre el spin-off de Naji. Pero lo que realmente fue una sorpresa es que Hypnosis Mic, un anime infravalorado del 2020, anunció con bombos sin platillos su segunda temporada. Vamos paso a paso, en el caso de Blue Lock era algo más que cantado por todo lo que abarcó el anime, su popularidad y el final que dejó todo servido para el arco de la sub-20 japonesa. Lo de la película fue el plus perfecto, en el caso de Hypnosis Mic llama la atención ya que su segunda temporada llega exactamente 3 años después de lo visto en 2020, sí, en plena pandemia. Si bien su temporada fue muy regular por obvias razones, no había indicios de que este proyecto tuviera chance de una segunda temporada pese a la pequeña pero estable comunidad occidental que pudo conseguir. Afortunadamente decidieron darle a la franquicia otra chance en el anime. Lamentablemente se desconoce mucha información al respecto y debemos esperar hasta el 15 de abril para más información debido a que ese día comenzará un evento sobre la franquicia. Algo similar ocurre con Blue Lock, ya que tampoco brindaron mucha información. Les dejaré en la descripción un video que hice sobre Hypnosis Mic para que conozcan este interesante proyecto. Esperemos que ambos animes la rompan con sus nuevas temporadas.